los saludo una vez más en otro nuevo vídeo soy daniel conocido en mi canal principal como así es danielinho blogs y hoy les quiero hacer este vídeo chicos un vídeo especial y sencillito así es chicos el especial 50 suscriptores de verdad muchísimas gracias a todos de verdad por su apoyo últimamente el canal daniel no había estado activo debido a que he estado más presente en canal principal danielinho blogs y hago este pequeño vídeo es tan especial agradeciéndoles a ustedes por tanto apoyo por tanto cariño porque saben que cada cada like cada que comentan mis vídeos es una motivación para mí a seguir creando este tipo de contenido verdad y pues bien con anterioridad este vídeo de especial 50 ya lo había hecho antes en mi canal principal de youtube cuando en ese entonces yo iniciaba en esa plataforma yo no sabía que en youtube también se se podía monetizar yo desconocía de muchas cosas inclusive yo no sabía ni editar no sabía pues que uno de verdad les digo muchísimas infinitas gracias de verdad porque para mí esta cantidad de suscriptores yo sé que quizás no sea mucho o que quizás para alguien sea insignificante pero para mí de verdad que estoy súper feliz porque es un logro más es una meta más para mi canal secundario me acuerdo mucho cuando en mi canal principal hice yo un gameplay o sea son de esos vídeos que juegan videojuegos todas esas cosas es lo que yo antes hacía yo prometía que si yo lograba los primeros 50 suscriptores en internet principal yo hacía un gameplay automáticamente y imposidos eran tiempos aquellos al orden es que 50 suscriptores no son nada o es una insignificancia yo quiero llegar a mil cinco mil diez mil pero créanme que para mí llegar a esta meta insignificante para mí es algo que valoro mucho porque lograr 50 suscriptores 100 200 500 mil es una meta bastante dura es una meta difícil de lograr porque debe ser constante deben de ser perseverantes de trabajar mucho sobre todo chicos de verdad muchísimas muchísimas gracias de verdad por todo este apoyo de verdad se los agradezco con todo el corazón créanme que también ustedes me motivan mucho con el contenido que ustedes hacen no importa si hacen urbe no importa si hacen reacciones maquillaje gameplays qué sé yo de verdad que ustedes también son súper geniales porque ustedes día a día también tratan de entregar algo para su público y es algo que de verdad yo disfruto mucho puedes verlo y es algo que a mí me motiva también para crear cosas verdad sí pues sí chicos también yo tengo yo objetivos pues en pie porque en pie porque yo también quiero lograr más también quiero hacer aquí entrevistas quiero hacer este tutoriales quiero este pues hacer vídeo blogs no y obviamente que sí sí que sí se presentan aquí algunas fiestas algo atractivo pues también verdad para transmitirnos a ustedes porque yo sé que ustedes son de otros países de otros lugares que no conocen aquí verdad y pues sí chicos también tengo pensado hacer directos lo que son promos de canales porque es un proyecto que yo también abrí en mi canal principal y que está haciendo poco a poco un éxito también así que pues también acérquense a mi canal de verdad conozcan me no tengan pena no importa el tipo de contenido que hagan siempre y cuando sean sinceros ustedes mismos es contenido propio lo que yo estoy haciendo verdad y de verdad chicos muchísimas gracias pues como siempre si no estás suscrito hazlo por favor activa el icono de la campana de notificaciones para que no te pierdas así que ahora cuando subo un nuevo vídeo como siempre me encanta decirlo en todos mis vídeos si te gustó por favor apóyame con tu bonito like créeme que tu bonito like me seguirá motivando para crear mucho más contenido y futuros directos también verdad para apoyarlos a ustedes y que más canales pequeños con los que en estos proyectos de verdad mil infinitas gracias de verdad espero también poder llegar a los primeros 100 suscriptores y de esa manera hacer es un directo especial verdad y pues si chicos recuerden voy a tratar de buscarles también vídeos que anteriormente yo hacía en mis inicios de aquí en youtube como es que yo empecé qué es lo que hacía yo antes de conocerlos a todos ustedes verdad espero poder encontrar ese tipo de vídeos ya que desgraciadamente yo eliminé contenido en mi canal principal no cometan ese error por favor verdad y pues sí así que tú decides si llegamos pronto a esos 100 suscriptores o continuamos con lo mismo verdad y pues sigan trabajando chicos créanme que todos vamos podemos vamos y podemos lograr eso y mucho más verdad pues por mi parte ha sido todo de verdad un pequeño vídeo sencillito de especial 50 suscriptores nuevamente lo vuelvo a repetir muchísimas gracias de verdad con el corazón en la mano hace todos ustedes no importa si seas argentino español cubano no importa de qué lugar seas te lo agradezco mucho de verdad te lo digo a ti tú que estás detrás de esa cámara que me estás viendo con todo el corazón te lo agradezco de verdad porque me motivas con tus vídeos cada que yo veo algo es algo que a mí me motiva a ser algo muy diferente algo nunca antes visto yo me despido de verdad soy daniel conocido en mi canal principal como danielinio blogs y de verdad chicos si les gusta el género del terror misterio y también estamos en en una nueva sección de promo de canales por favor aquí te lo estaré dejando para que lo veas o si gustas también te lo dejo en la descripción del vídeo para que también por ahí pases desgraciadamente no podré apoyarte en mi canal principal pero aquí si trataré de apoyarte y pues bueno pues yo me despido de verdad muchas gracias a todos de verdad por estos 50 suscriptores espero poder lograr lo más pronto los 100 después 300 después 500 mil la monetización verdad para poder ser celebrarlo juntos y de verdad chicos mil infinitas gracias de verdad todos ustedes nos vemos en otro próximo vídeo ya muy pronto los directos cuídense chao